Vámonos con más rolita para todos ustedes Una rolita clásica para bailar Seguir bailando de cartoncito mi gente Se llama la novedad del pajarillo y dice Se llama bonito mis camaradas Morena, ¿qué andas haciendo por ese río, por ese río? Señor, ando navegando, ando buscando mi pajarillo Las señas yo puedo darte, puedo llevarte Vente conmigo Y arriba de un aguacate, morena linda Tendrás tu vida Y arriba de un aguacate, morena linda Andaban los gavilanes, allá muy lejos por la calzada Andaban los animales, tras de una poña que les gustaba Morena, ya me despido Vente conmigo, vente conmigo Y si te vienes conmigo, serás la novia del pajarillo Quedó Quedó Quedó